Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Ya, como diría el Mar Anthony. ¿Y ahora qué? Después de que terminó este plebiscito con un triunfo del En Contra, nos quedamos por segunda vez sin una propuesta constitucional aceptada por la ciudadanía, por los motivos que sean. Uno se pregunta qué va a pasar. El gobierno dio cuenta de que por lo menos dentro de este mandato no van a persistir. Se cerraba. Exacto. Por lo menos en este periodo. Exactamente. El otro día el maestro Gabriel Salazar nos decía que eso seguramente va a continuar porque es algo de largo aliento y que determina la ciudadanía. Pero qué pasa con aquellas urgencias que se supone atacaban las propuestas ambas, los cambios que querían hacer. Queremos conversar de esto y más con el abogado constitucionalista Javier Couso que ya ha estado antes con nosotros para aclararnos y enseñarnos tantas cosas. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Hola Javier, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Toda la razón. Bueno Javier, primero que todo, ¿cómo se ve el ambiente luego de este triunfo del en contra o de la derrota en la favor o como dijeron por ahí, no ganó nadie? Bueno, esta semana vamos a tener muchas evaluaciones, se van a administrar, digamos, las derrotas y los triunfos. Mi impresión es que hay que detenerse a lo formal, lo formal es que por la segunda vez en un periodo de dos años se le presenta a la ciudadanía un texto y la ciudadanía lo rechaza luego de haberse pronunciado por un cambio constitucional en el año 2020. Eso es lo que creo que es importante, digamos, recordar lo formal porque todas las otras consideraciones, en mi juicio, deben seguir a partir de esa premisa fundamental. En Chile hubo un previsito en que cerca del 80% de la ciudadanía el año 2020 planteó que quería una nueva constitución. Hubo dos procesos y es muy frustrante, digamos, aquilatar que eso ha sido rechazado. Y la pregunta del qué sigue, yo creo que tiene más de sociológico y político que jurídico. Jurídicamente no hay, digamos, otro paso, sino que simplemente tenemos una constitución vigente, eso es lo concreto. La legitimidad es una pregunta sobre qué piensan las personas acerca de si es correcta o no la situación vigente desde el punto de vista legal. Y eso es algo que se va viendo con el tiempo. Yo veo muy difícil políticamente y sociológicamente que el país embarcara en un nuevo proceso, lo diga o no el presidente, lo diga o no el próximo presidente. Creo que por un buen tiempo, pensémoslo así, si fueron cuatro años que estuvimos en este momento constituyente que finalmente fracasó, uno esperaría que por lo menos el doble, el triple de ese tiempo transcurriera para siquiera plantearse un reemplazo completo a la constitución. Dicho esto y termino con esto, reformas puntuales es evidente que se pueden hacer. Hay total y completo acuerdo en un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, hay un total y completo acuerdo en una mayor igualdad entre hombres y mujeres, hay un total y completo acuerdo en preocuparse de la biodiversidad y muchas cosas que tuvieron en la llamada bases. No hay ningún impedimento para que haya acuerdos puntuales en los meses y años que vienen para mejorar la constitución vigente. En esa misma línea, Javier, ¿usted coincide con cierta visión, entre ellos, del presidente, de que acá había un llamado hacia la política como tal, de que eso es una derrota de la política en general? Por supuesto que la ciudadanía confía en los asuntos políticos a partidos, a personas que profesionalmente se dedican a esto. Y efectivamente la ciudadanía le entregó su confianza primero a convencionales constituyentes para que elaboraran una constitución y luego consideró que el texto producido era ajeno a lo que ellos esperaban y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo. En ese sentido, yo no exageraría, por decirlo así, las culpas a esta altura, pero es evidente que hubo un momento lúcido en todo este proceso que fue en mayo de este año, cuando un grupo que fue, la gente lo olvida, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista estuvieron de acuerdo en un texto transversalmente acordado, el de la Comisión de Expertos. Ese espíritu lamentablemente no se reprodujo en el Consejo Constitucional y terminamos como terminamos. Yo diría que además, lamentablemente, los partidos que lideraron este segundo proceso agudizaron, por decirlo así, las contradicciones de los chilenos. Hubo una... se cargaron las tintas en términos retóricos. Esta idea de que había chilenos verdaderos y no, esta idea de incluso llegar a justificar una pieza publicitaria que usaba un chilenismo bastante grosero para básicamente decirle, en ese momento, a los que se creían eran menos de la mitad de los chilenos, que se jodan, fue la expresión. A mí me parece muy... va a haber que tomar un trabajo en reparar el tejido social y la amistad cívica, porque estas cosas dejan huella. Incluso ha sido triste, en las horas posteriores al resultado, ver al secretario general de la UDI reivindicar esa pieza publicitaria tan negativa, tan... cuando el país acaba, enviar una señal de moderación y de... y de... y de búsqueda de acuerdos. Es la única manera en que se pueden, a mi juicio, leer lo que ocurrió ayer. Javier, y por lo que usted nos dice, entonces, efectivamente, no sé si a lo mejor el cambio del quórum también tiene algo que ver en ayudar, en facilitar este tema. A partir de las discusiones en el Congreso, ahora podríamos empezar a implementar algunos de esos cambios que se supone que tienen una mirada más o menos igualitaria para todos y todas, ¿y cuáles cree usted que debieran ser los que se empiezan a generar más prontamente? Yo creo importante que haya un periodo que decante, por decirlo así, lo que acaba de ocurrir. Ya. Y que se calmen los ánimos, porque es muy difícil... no sería sano para el país que por cuatro séptimos y un voto, o sea, con el 59%, 58% del Parlamento se aprueba una reforma puntual a la Constitución. Sería esperar que esto también sea fruto de un acuerdo, que las reformas constitucionales no sean por un par de votos, por sobre lo que exige la Constitución para ser enmendada, sino que por amplias mayorías. Porque hay amplios acuerdos, mencionaban solo tres, yo creo que hay amplios acuerdos en reconocer que en Chile hay pueblos originarios, tuvieron bancada, reservada. Fueron, digamos, no hubo una carta, acordémonos, en la convención del año 2022, un grupo de cerca de 16 convencionales de derecha, liderados por Hernán Raimate y Ruggero Cosi, plantearon una carta en que se hacía un mea culpa de la derecha sobre el maltrato del pueblo originario. Entonces uno esperaría que eso, una vez que decante esto, a mediados de años, a fines de año, se plantea una reforma robusta a la Constitución que reconozca los pueblos originarios. Lo mismo respecto a la situación de las mujeres. La paridad no produjo un solo problema, ni en la convención, ni en el consejo, y la convención y el consejo tuvieron muchos problemas, como ustedes estarán conscientes, pero si hubo algo que no produjo problemas, en su operación fue la paridad. Entonces uno esperaría que eso, que además ha sido mirado con mucha atención por el derecho constitucional comparado, la paridad de género era uno de los aportes importantes que estaban haciendo desde Chile el derecho constitucional. Y lo mismo respecto a la biodiversidad. Hoy día tenemos una muy menguada protección, hay un medio ambiente libre de contaminación, pero los problemas del cambio climático no tienen que ver con contaminación solamente, tienen que ver con la biodiversidad y hay amplios acuerdos. Entonces uno esperaría que una vez que esto decante haya reformas puntuales, ampliamente consensuadas y que se aprueben. Javier, ¿y qué hacemos con, o qué se puede esperar de aquellas zonas que no hay, no están estos consensos, ¿no? Estas zonas en donde sí hay discrepancias, hay divisiones tan distintas, ¿no? En los periodos que quedan hay que bancárselas, ¿no? Bueno, las democracias constitucionales tienen que aprender a convivir con la discrepancia a veces profunda sobre temas importantes. Esta idea de que es un desafío importante, ¿no? Vivir con alguien que piensa radicalmente distinto. Hay gente que considera que el aborto debería ser un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, un aborto por plazo, por ejemplo. Y otras personas que consideran que eso es total y absolutamente inaceptable e inmoral. Bueno, la gente civilizada tiene que aprender a convivir aún pensando distinto. Y a eso me refería con la importancia de recomponer el daño que se ha hecho a la convivencia chilena en estos meses. Porque fueron cerca de 30 días de un machaqueo permanente todas las noches en que, recordemos, hubo episodios en que había poco menos que cabezas de golladas puestas en tarros de basura como para plantear que si no se votaba por una opción eso es lo que venía por adelante. Entonces, la campaña presidencial puede haber sido la más sucia que ha experimentado Chile desde que retornó a la democracia. Entonces, eso hay que repararlo. Eso no se soluciona de la noche a la mañana y es un prerequisito, a mi juicio, cualquier otro avance legislativo o constitucional, puntual. Estamos conversando con Javier Couso, abogado constitucionalista, a partir del escenario que se plantea ahora que se ha cerrado este segundo proceso constituyente. Javier, y entonces, ¿cuál es el desafío para los políticos? Pensando en los distintos bloques, ¿no? Porque, por un lado, el gobierno dice, nosotros cerramos esto ahora y nos vamos a abocar a lo urgente, particularmente lo que tiene que ver con la reforma tributaria, con lo que tiene que ver con la reforma de pensiones y, obviamente, el tema de la seguridad. Y, por otro lado, la oposición dice que ellos van a seguir con sus ideas, que van a ser una oposición firme, porque, básicamente, lo que ellos apostaban era el sentido común. Entendemos, entonces, que más del 56% de los chilenos que votaron no tienen sentido común. ¿Cuál es el rol de ellos como políticos? Porque, efectivamente, son ellos los que protagonizaron las campañas, los que nos llenaron de slogan de un lado y de otro y que generaron este clima de convivencia tan crispado. A ver, yo distinguiría. Las cuestiones en que el gobierno puede actuar sin necesidad de generar una ley es algo que tiene que seguir haciendo, de todas maneras, desde el día uno. Pero hay materias que requieren leyes. Y ahí, si no hay acuerdo con la derecha, simplemente el gobierno no puede avanzar. Y a eso me refería con reparar este espíritu crispado en que estamos, porque con este espíritu no se va a aprobar una sola ley. No va a haber acuerdos y el gobierno no tiene mayoría en el Congreso para aprobar una sola ley sin el concurso a la derecha. Entonces, la derecha, yo creo que va a tener que entender que una cosa es ser oposición firme y otra cosa es ser una oposición leal. En los países que han consolidado la democracia se habla de oposiciones leales. Y aquí vienen... La contingencia siempre nos va a distraer los casos convenios, los casos de corrupción que han afectado al actual gobierno. Van a ser disruptivos, pero va a haber que llegar a un momento de plantear, bueno, más allá de toda la política contingente, cómo nos planteamos alguna acción constructiva. Porque la ciudadanía no puede esperar, pongo un ejemplo concreto, la crisis de la salud, porque la crisis de la ISAPRES podría impactar en los hospitales públicos y privados que atienden a FONAS. Y eso implicaría un problema de la salud en todo el país. Eso no puede esperar y requiere acuerdos. Y para llegar a esos acuerdos se requiere cabeza fría y un ánimo un poquito menos campañero que el que hemos tenido. Y eso es urgente. Y demanda ley. Entonces, decir que el gobierno se va a abocar a las cosas que a la gente le importen, está muy bien decirlo, pero no lo va a lograr si no hay acuerdo con la derecha en materia que suponga la ley. Claro, no es solo una declaración de intenciones, digamos, que como declaración de intenciones se entiende, se valora, digamos, pero en el aterrizaje, en la puesta a cabo, digamos, en la puesta en marcha, ahí es donde se pueden encontrar con vallas, ¿no? Totalmente. Y uno esperaría, insisto, puede que hayan sido declaraciones muy en caliente las de ayer y esta mañana por parte de la derecha. Cuando uno sufre una derrota de las proporciones que sufrió la derecha en un momento en que creía que tenía la constitución que le acomodaba al alcance de la mano, uno entiende la frustración. Pero uno esperaría que, por último, por este ánimo navideño, terminemos este año y los primeros días de enero la derecha piense también que tiene que llegar a acuerdos con este gobierno para avanzar en cuestiones que son urgentes. Creo que el liderazgo de la derecha lo puede hacer, pero tiene que desprender, soltar, digamos. Estuvieron muy cerca de algo que para ellos era un sueño, que era legitimar y profundizar el proyecto constitucional de la dictadura en democracia. Un proyecto que a ellos les acomoda mucho, como lo confesaron una serie, consejero. Ahora hay que aceptar esta realidad. Chile es más moderado y quiere acuerdos, pero se necesita el concurso de ambas partes. Yo creo que el presidente ayer hizo un discurso muy razonable que llamaba a la concordia y le quedan más de dos años de gobierno. O sea, también, si vamos a estar en un constante intento de demolición de la administración Boric, eso es lo único que va a garantizar es que el próximo gobierno va a sufrir la misma suerte. Otro intento de demolición por parte de la oposición que le toque a la próxima administración. Cuando hablamos también de ciudadanía, de lo que puede pasar con el espíritu de lo que hoy día la gente puede pedir, ¿no? Hay muchos que decían, bueno, esto pasó porque en realidad en el estallido social la gente no quería una nueva constitución, eran otras cosas las que querían. Otros decían, bueno, sí, se desprende de lo que la gente pedía dentro de sus prioridades, que era necesario hacer una carta fundamental para rayar la cancha y poder seguir avanzando hacia mejoras estructurales. ¿Cuál crees esto que va a ser, Javier Couso, el rol de la ciudadanía? Yo creo que la ciudadanía en Chile está básicamente preocupada de dos tipos de seguridad, la seguridad ciudadana en términos de la delincuencia, que es algo muy palpable, y también la seguridad económica, en un momento en que estamos viviendo los efectos de haber podido frenar la inflación. Frenar la inflación fue un éxito de este gobierno, yo diría el gran éxito hasta ahora de este gobierno ha sido frenar la inflación. Pero eso se hizo conscientemente en concurso con el Banco Central al costo de frenar la economía. Y eso genera desempleo, genera situaciones complejas. Yo diría que en este momento la ciudadanía espera que el gobierno se ponga de acuerdo con la oposición en una reactivación productiva para que este crecimiento ahora sea sano, un crecimiento sin inflación, y el empleado se recupere. Eso requiere medidas administrativas, pero también legales. Y se puede, uno esperaría una agenda productiva más potente, pero la ciudadanía en este momento no hay que pedirle que tenga una iniciativa, ya hizo, actuó muy responsablemente, ha corregido el día de ayer un proyecto que nos iba a dejar por décadas con una constitución programática y orientada a un sector legítimo, pero específico, como es la derecha. Yo creo que hoy día la ciudadanía más bien le traspasa la pelota al mundo político para que se ponga de acuerdo y saque adelante todas las cosas bastante básicas. Más seguridad ciudadana en términos de lo que es la delincuencia y más seguridad económico-social. Y pensando en un largo plazo, como usted comentaba, antes de, no sé, 6, 8 años de entrar de nuevo un tema constitucional respecto a una remoción importante, un cambio importante, conversábamos durante todo este tiempo con diferentes abogados y abogadas, y nos decían que había un tema respecto al sobretexto, esto de tratar de constitucionalizar todo, ¿no? Y que hay muchas culturas en donde las constituciones son más bien breves, son más bien breves y el resto son leyes o reglamentaciones. ¿Nos costaría mucho hacer eso por un tema idiosincrático, por un tema de historia, por un tema de manera de ser de este lado del mundo? No, no creo que, no debiera costar, no. Yo creo que aquí la ciudadanía dos veces ha mandado una señal clara de que quiere acuerdos transversales. Y los acuerdos transversales típicamente son sobretextos más breves que sobretextos extensos. Los textos extensos suelen involucrar una declaración programática. Recordemos que el texto que se acaba de rechazar ayer entraba hasta en pormenores propios del Código Tributario, digamos, si se podía deducir o no qué gastos de la base imponible, o qué impuestos territoriales se podían, digamos, dejar de pagar. O sea, el nivel de detalle fue insólito. Yo creo que es posible perfectamente que el país llegue en aquello que añada puntualmente los años que vienen sean cuestiones muy específicas, con una reacción muy sobre, muy breve. El detalle se puede dejar a la ley. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios hoy no existe en el texto vigente. Con un artículo se puede dejar sentadas las bases para que la ley luego lo detalle. Lo mismo lo que es paridad, paridad de género, que es una cuestión extremadamente importante. O protección de la biodiversidad. No se necesita un detallamiento. Es quizás hasta perjudicial y le deja poco espacio a la necesaria, digamos, ajuste que tienen que las leyes ir haciendo, al ayuntamiento que las leyes den. Ir haciendo que es natural que se vayan, digamos, develando como relevantes en la medida que pasa el tiempo. Y las constituciones son más rígidas que las leyes. Mira, Soledad nos escribe a través de nuestro WhatsApp y dice lo que queremos es que en el Parlamento se trabaje para y por las leyes y reformas que están eternamente durmiendo hace años y que son por el bien común de los ciudadanos y que el Parlamento deje de proteger y favorecer a los mismos de siempre. Es un poco lo que se lee efectivamente también del descontento ciudadano, no al final que en el Parlamento es donde hay como un embudo. Sí, ha habido un embudo porque no ha habido capacidad de llegar a acuerdos. La polarización lleva a eso. Ahora, ahí está en cuidado con demonizar a la clase política porque no se conoce democracia ninguna en el planeta hoy día que no funciona con partidos políticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los mesías que llegan, que siempre se autoadjudican ser puros contra una casta que se ayuda a sí misma. Eso lo hemos visto reiteradamente en la región latinoamericana y en otras regiones del mundo. Y siempre el resultado ha sido peor. Hay que apostar a persuadir a los políticos que tenemos de que dejen de polarizar el contexto y que lleguen a acuerdos. Hay una demanda por acuerdos muy fuerte en la ciudadanía. Yo creo a la luz de lo de ayer. Sí, porque además no son todos, si son unos pocos que son los que a lo mejor son más estridentes y por eso se nota en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el discurso que queda de la ciudadanía. Porque de hecho, por ejemplo, Romina también nos dice ¿qué podemos hacer para que las leyes avancen si yo voté por alguien que no quiere avanzar? ¿cómo hago para que mi voto se vea representado? Siento que hablan como si la ciudadanía no existiera. O sea, muchos sienten que ellos votaron por una persona confiando en que esa persona los iba a representar y una vez que llegan ahí no se sienten representados. Yo lo entiendo. Los liderazgos... La ciudadanía está acostumbrada a elegir presidente y espera que los presidentes hagan algo. Pero un parlamentario es parte de un colectivo de cerca de 155 personas. Y ese colectivo de 155, estoy sumando senadores y diputados, lamentablemente no puede hacer nada por sí solo. Tiene que concordar con un colectivo grande de personas. Y habiendo mucha fragmentación partidaria como la hay, es difícil ponerse de acuerdo. Ahora este es un desafío que Chile no inventó la rueda. En todos los países democráticos del mundo existe este desafío y a veces se llega a acuerdos. Yo creo que el más inminente que debiera preocuparnos es el de la salud, porque si es cierto lo que han señalado especialistas, hay un consejo experto que acaba de señalar que corre peligro el sistema de salud, no solo privado, sino público. Es por decirlo así, el desafío más urgente que tenemos es el de la salud, pero también hay, digamos, necesidad de reactivar la economía y para eso hay cosas que el Parlamento puede contribuir, muy importantemente. Claro. Sí, da la sensación de que la gente aquí todavía se, como país, digamos, respetamos mucho la democracia, entendemos los roles que se cumplan y aceptamos que hay un fuerte rol de los políticos y las políticas, pero hay algunos y algunas que no han estado a la altura, lamentablemente, y pareciera que eso es lo que les pasó de alguna manera la factura en esta ocasión con dos veces haber tenido reprobadas propuestas que le hicieron a la ciudadanía, finalmente. Absolutamente. Ahora, yo creo que la mitad del vaso lleno, y es bueno recordarlo, estos procesos constituyentes surgieron en un contexto en que Chile se enfrentaba o a un estado de sitio o a canalizar institucionalmente la situación. El estado de sitio probablemente debería ser un baño de sangre porque había mucha gente joven que no estaba acostumbrada a lidiar con militares en las calles, con estados de sitio. Probablemente habrían seguido actuando como lo hacían en esa era, estamos pensando en noviembre del año 2019. Mirado retropectivamente, probablemente aún con el fracaso en obtener una nueva constitución va a quedar como una decisión que evitó en Chile un baño de sangre y eso no es poco. De todas maneras, pues. Y hay ahí un rol que tenemos que cumplir todos y todas como ciudadanía también y estar a la altura. Así es que, bueno, queremos darte las gracias a Javier Couso, abogado constitucionalista, por ayudarnos a entender un poco lo que viene de aquí en adelante luego del que ha pasado con estos dos procesos constituyentes en Chile. Muchas gracias. Vamos a seguir aprendiendo en todo caso. Sí, por supuesto. Gracias, Javier. A usted, Sandra. Que estén bien. Chao. Bien. Bien. Gracias por ver el video.